Muy buenas noches damas y caballeros, vengan todos ustedes, recibo por ahí la más cordial de las bienvenidas a esta gran celebración, su día del músico y un aplauso para todos los pilarmónicos músicos, compañeros, vamos a la bienvenida, venganse a bailar, ¡Apachi! ¡Vengan una fiesta! Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' adentro! Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' adentro! La fiesta está comenzando, vamos todos a bailar, y después un tequilita, nos volvemos a tomar, porque la noche está buena, ¡Vengan para bailar! Y esta cumbia sabrosita, ¡Vengan para gozar! Tomaremos un traguito, ¡Vengan y amanecemos! Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' adentro! Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' adentro! ¡Vengan! ¡Vengan una fiesta! Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' adentro! Suave licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vengan para adentro! La fiesta está comenzando, vamos todos a bailar, y después un tequilita, nos volvemos a tomar, porque la noche está buena, ¡Vengan para bailar! ¡Vengan para bailar, y esta cumbia sabrosita, ¡Vengan para bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!